La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una reforma al Código de Tránsito que prevé multas más severas de las que están aplicando hasta este momento. Los conductores que crucen un semáforo en rojo podrán perder temporalmente su licencia además de tener que pagar la multa y perder puntos en el scoring. Se le retira en el momento, se le va a dar un ticket informativo de cuándo y dónde tiene que concurrir a brindar sus explicaciones, a dar su descargo y a recibir eventualmente su sanción y en ese mismo momento, terminada la actuación administrativa, recién puede recibir nuevamente su licencia. Hasta ahora, el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires autorizaba la retención del registro para aquellos que cruzaban en rojo pero siempre y cuando lo hicieran en exceso de velocidad. En la Ciudad de Buenos Aires hay más de 100 muertos por año por accidentes de tránsito y más de 10.000 heridos por año por accidentes de tránsito. Además de la retención del carné, los infractores sufrirán el descuento de 5 puntos en el marco del scoring y tendrán que pagar una multa que rondará entre los 249 y los 2.490 pesos.